Amigos, necesito que vean el siguiente video. Es de un chimpancé operando un teléfono inteligente. Para mí, causa muchísimo urticaria verlo porque... Veanlo, aquí está. Voy a ser próximamente papá de una niña. Y yo escucho que los amigos cercanos que tengo, que tienen niños pequeños, se enorgullecen mucho porque sus bebés, niños muy pequeñitos de 3 años, saben operar un teléfono inteligente o una tablet. ¡No, es bien inteligente! Ya le mueve al iPhone y al Android, a los dos. La verdad, a mí me impresiona cuando veo a un niñito reproduciendo videos y poniendo pausas. A mí me llama la atención porque yo no tengo niños todavía. Pero ahora que veo este chimpancé, que sabe qué imagen quiere ver, que le da play, que entra al menú, que regresa las imágenes, las detiene... Me causa muchísima conmoción. O sea, ¿qué onda un chimpancé puede hacerlo? Entonces, los fregones no son ni los chimpancés ni los bebés. Los fregones son los creadores de la aplicación del sistema iOS y Android, que permiten que sea tan sencillo de operar que hasta mi papá puede utilizar un teléfono inteligente. ¡Wow! ¿Qué opinas de esto? Leo los comentarios. ¡Hosín Palafox se despide!